¡Hola, hola, hola! Uy, me salió un gallo. Hola chicos, ¿qué tal como están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Y yo estoy... Como siempre. No voy a decir bien, porque eso es lo que siempre dicen todos los demás youtubers. ¡Yo estoy muy bien! Y a veces estoy bien y a veces estoy mal, pero igual tengo que seguir grabando. El otro día les había hecho a ustedes una pregunta de qué video querían que yo hiciera. Y les hice una encuesta. Y entre una de ellas, la gran mayoría votó por hacer un postre. Este video lo voy a hacer tan detallado, porque muchos de ustedes siempre tienen pequeñas curiosidades. Yo sé que muchos de ustedes son niños y que están, pues, con la curiosidad de querer hacer post. Ah, pero de que sigo con este video, los invito cordialmente, si es que tú deseas, a suscribirte. ¿Cómo lo diría más sutilmente esto? Suscríbete. Ponme en la campanita de YouTube. Mis redes sociales están aquí en la parte de descripción. Y sin nada más, los invito a que me acompañen hasta el final. Y bueno, entonces empezamos el video en... Vamos a empezar a hacer entonces nuestro postre. Y necesitamos tres paquetes de galletas de vainilla. Vamos a usar solo dos. Vamos a poner estas galletas en una bolsa, ¿ok? Tengo acá una bolsa cualquiera, chicos. No se compliquen la vida. Bolsa es bolsa. Y vamos a poner ahí todas las galletas. Yo no sé si voy a hacer demasiado o no. La verdad que no sé. Vamos a ponerlo todo ya. Quitemos de todo el aire posible. Y lo vamos a amarrar. Necesitamos otra bolsa y vamos a poner esto aquí. Y ahora sí, volvemos a amarrar esto. Y señoras y señores, niños y niñas. Si ustedes han tenido un muy mal día, este es el momento perfecto para desahogar todas sus penas, toda su cólera, toda la rabia contenida que tenían dentro. Y vamos a golpear estas galletas. ¡Toma en mi corazón! ¡Y mira! En serio, no es broma. Pero tienen que golpear a las galletas porque vamos a triturarlas. Y como yo no tengo una trituradora, no me queda de otra que golpear a la pobre galleta. Uy, miren cómo se ha roto, ¿ve? No sé si lo logran ver. Esta es la parte en la que nadie quiere que veas, pero yo te la voy a enseñar porque les dije que iba a ser tan detallosa en este video. Y es así como quedaron las galletas. Y como pueden ver ustedes, a veces las cosas no son perfectas. Y ustedes saben, nada es perfecto en esta vida. Así que, ayúdense de las manos. Obviamente que tu mano tiene que estar limpia. No se te ocurra hacerlo con la mano cochina, esto. ¿Entendiste? Estoy miendo. Vamos a aplastar lo que podamos con las manos. Miren, ¿saben qué? Olvídenlo. Ya me cansé. Así que, bueno, como ustedes pueden ver ahí acá, pequeños grumitos. Y no me importa mucho realmente sentir estos pequeños grumos a la hora de comer. Así que, sigamos con esta receta. Sí. Esto es una barra de margarina. Tiene esto 90 gramos. Es necesario hacer este paso. Ahora le vamos a llevar esto al microondas. Ok. Ahí te vas. Le voy a poner 25 segundos. Vamos a sacar esto con cuidado, chicos. Que no queremos quemarnos, ¿ok? Y esto ya está líquido. Bueno, acabamos de aprender algo de química o física o no sé. Y han comprobado conmigo que del estado sólido se volvió a líquido. No sé si sentirme bien o si sentirme mal por lo que estoy haciendo. La verdad que no sé. Bueno, vamos moviendo. Y ya tenemos nuestras galletitas. Así que vamos por el siguiente paso. Tengo acá un molde rectangular. Voy a ponerle sobre este molde una bolsa, ¿ok? Tiene que ser una bolsa grande para que después podamos sacar lo que nosotros vamos a poner aquí. Vamos a acomodarlo de una manera en que cuando vaciemos luego nuestras galletas, esto no se vea feo. No, 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 no. Miren, yo no sé qué tanto es la cantidad que tengo que usar. Pero como ustedes y yo vamos a hacer esto, pues bueno, veamos. Voy a esto a echarle un poco de leche. Una cuchara. Bueno, creo que lo estoy echando como tres cucharas. ¿Ves? Ahora sí, esto sí se va a volver compacto. No está pegando la banderilla con la galleta. Por eso le he tenido que echar leche. Hay que aquí hacerlo así muy, muy... O sea, aquí esta parte de así tratar de hacerlo derechito, lo más derechito posible. Listo. Vamos a llevar esto al refrigerador y vamos a dejar que esto se enfríe y que se haga durito. Mientras vamos a hacer nuestra crema. Y para hacer ahora nuestra crema de limón, vamos a necesitar seis limones, ¿ok? Ya he visto comentarios de muchos de ustedes que siempre me preguntan... Ya he visto comentarios... Ya he visto comentarios de muchos de ustedes que me preguntan... Betsy, ¿qué tamaño es el limón que tú usas? O cosas por el estilo, ¿ok? El limón no es demasiado grande como ustedes pueden ver. Y yo sé que los limones en otros países son más grandes que estos, pero no son excesivamente ácidos como estos. Seis limones, ¿ok? De este mismo tamañito. Me he ido de un cernidor y de una jarra y aquí vamos a exprimir todos nuestros limones, ¿ok? Tengo aquí una lata de leche evaporada y vamos a echarlo todo en nuestra licuadora. Y ahora vamos a echarle nuestra... ¿Cómo se llama esto? Leche condensada. Sí, nuestra leche condensada vamos a echarle. Yo he decidido echarle la mitad de esta lata. Vamos a licuar. Listo, ahora sí, esto ya está combinado, está mezclado y ahora le vamos a echar nuestro jugo de los limones, ¿ok? Pero vamos a encender nuestra licuadora y por este huequito le vamos a echar... Y listo, ustedes ya vieron. Esto sí hizo crema en sus propios ojos, ¿ok? Pues bien, ¿se acuerdan que nos quedó un paquete de galletas de vainilla? Pues eso lo vamos a usar. Lo que yo pretendo es que esto sí quede aquí, así. ¡Ah! Y el comienzo a comprender. Y adentro le vamos a echar la crema. Sí. ¡Y! ¡Adivinenza! Y ahora sí, vamos a empezar a echar poco a poco esta crema. Se nota que es demasiado espesa. Ajá. Y esa es la idea, que sea espesa. Con mucho cuidado, con mucho amor. Y ¿qué ya vas a echar encima? Vamos a seguir echando más galletas. Una galleta aquí. Una galleta aquí. Y listo. Ahora vamos a seguir echando. Ok, mis babies, miren cómo quedó nuestro postre. Y ya después de haberlo cubierto, vamos a llevar esto al refrigerador. Dudo mucho que este postre lo coma ahora, así que lo voy a dejar toda la noche en el refrigerador. Y al día de mañana vamos a ver cómo está esto. Y volvimos y ya pasó muchas, muchas, muchas horas. Y esto como ustedes pueden ver está muy espeso. Para sermos sinceras, realmente no sabía cómo decorar este postre. No estaba saliendo mucho humo de mi cabeza. Así que me fui a comprar en el supermercado mermelada de sabor de maranja. Roguemos, chicos, que esto salga muy bien. Cuando haya terminado de cubrir todo esto con la mermelada, regreso. Y ¿saben qué? Como que no me convence aún todavía la decoración. Así es que como sospeché que quizás esto no sería suficiente, pues entonces decidí también comprar conservas de durazno. Y vamos a cortarlos muy delgaditos, porque esto va a servirme para mi decoración. Creo que esto va a quedar mucho mejor, ¿verdad? ¡Listo! Así que tenemos nuestro postre y así es como me queda. Ahora, el momento de la verdad ha llegado. Y es que tenemos que quitar nuestro postre de aquí. Por favor, ponen conmigo para que esto no se rompa. Voy a ponerlo en mi tabla. Ahora, ¿cómo saco el plástico de la parte de abajo? No lo había pensado. No sé si lo grabo o no. A ver, vamos a ver, vamos a tratar ya. Y si no, así lo dejamos ya. No quiero arruinar mi postre, ¿saben? No quiero arruinarlo. No, 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 por favor, no te partas. No, no. Dicho que no. Ay, no. Miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? Tengo miedo y no quiero valorarla más. El plástico lo hace ver muy feo, ¿saben? Miren esta hermosura. Y como yo sé que a ustedes no les basta con que esto ya esté, sino que ustedes quieren que lo partan. Porque muchas veces cuando hago un postre, ustedes siempre me dicen, pártelo, pártelo. Y eso es algo que muchas veces yo me he olvidado de hacer. Así que, hoy no me voy a olvidar de hacer esto. Bueno, se mueve. Porque lo estoy moviendo. Ok. Y listo, lo rompí. Se rompió. Lo corté, lo corté, lo corté. Ya me ha pasado que cada vez que yo hago postres, muchos de ustedes siempre me dicen, oye, ¿por qué no lo pruebas? Muchos me han hecho esta pregunta y con sinceridad no me van a comerlo por dos razones. La primera, no lo pruebo porque me olvido de grabar esa parte. Y la segunda, a veces me da pena que me vean comer ustedes. Pero bueno, atenta insistencia de ustedes mismos. Porque ustedes siempre me van diciendo, oye, ¿por qué no lo come? Aquí está el postre que hemos hecho el día de hoy. También muchos de ustedes me han preguntado, oye, Betsy, ¿cuánto tiempo puede durar esto? En temperatura ambiente. Pues puede durar el tiempo que veas que se está empezando a deshacer. Después de el clima. Bueno, eso depende, ¿no? Miren qué rapidito se cortó. Y miren cómo se me cayó. Y ahora yo me choco, me miras que me da vergüenza. O sea, queda tan bien la combinación de la crema, la galleta, la mermelada. Entonces un pocillo lo van a poner acá, ¿ok? A ver, a ver, a ver. El siguiente. Estoy feliz con el resultado. Ahora sí ya me vieron comer. Y quiere que les diga qué sabe. Sabe exactamente a un pie de limón. Espero que les haya gustado bastante este postre y este video. Y si fue así, entonces regálame tus deditos arriba y comparte este video. Yo no te obligo a nada, pero sí, suscríbete. Yo voy a dar besos para todos ustedes. Ya me los haría de cada uno de ustedes, chicos. Y gracias por estar aquí. Se me hagan comer, yo les voy a seguir atajando porque ustedes. Y suelen verme mucho comer. Nos vemos en los próximos chicos y... ¡Chau!